Un agradecimiento a los patrocinadores de este video, Hugo Pincheira, La Gran Patata, Michelle Martínez, Nachi Gaelum, el señor X y la señora H, Jesús44611 y al donador top de las últimas semanas, Fernando Quiroz. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que tú también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. ¿Qué onda? ¿Qué onda mis niños? ¿Cómo están? Bueno, mis niños y señoritas que pudieran estar viendo este video. Este video va a ser un poco impersonal, más de la cuenta, porque como algunos de ustedes habrán leído en los posts que publiqué en el muro de YouTube, y bueno, los que pudieron haber estado presentes en el fallido intento del directo del sábado, pues desgraciadamente no pude retomarlo ese mismo día, y por cuestiones de clases en línea y demás, pues se me dificulta un poquito tratar de hacerlo entre semana, entonces no quiero dejarlos sin un video intermedio antes de su dosis semanal de Croset. Así que vamos a tratar de resolver las preguntas que algunos de ustedes me dejaron en los posts anteriores, en el muro de las publicaciones que llegué a hacer, para que no se vayan con algunas dudas, y bueno, no perder el tiempo de aquí a que pueda hacer otro directo y que más que nada la plataforma, o no estoy seguro si los programas que ustedes se presten para que lo pueda hacer. De todos modos no se preocupen, voy a tratar de ver qué es lo que falló en el audio en esa ocasión, y bueno, trataremos de hacer un poquito más de interacción directa entre ustedes y conmigo en un futuro no muy lejano. Y de igual manera, si es que llegan a tener alguna duda acerca de algún cómic, cuestión en específico, o algo relacionado con el canal, también pueden mandar un mensaje a mi página de Facebook. Realmente no les puedo mandar a otra red social que maneje porque, bueno, a los que ya hayan podido saber de primera mano, lo habré dicho en alguno de los directos o videos anteriores, la verdad es que no soy nada de redes sociales, la verdad es que si no fuera por amistades, ni siquiera vería Facebook. Así que, bueno, esa es una de las razones por las que no puedo mandarlos a una red social, entre comillas, oficial del Batsy, porque realmente para mí es una pérdida de tiempo pues tratar de ver publicaciones o noticias ahí, y digo pérdida de tiempo con mucho respeto porque, bueno, sé que a muchos de ustedes, de mis suscriptores, puede llegarles a gustar, pero realmente no soy tanto de compartir cosas de mi vida en redes sociales. En algún caso tal vez haré más podcast en compañía de otros amigos e incluso colaboradores de YouTube, ¿por qué no? Para que podamos, bueno, socializar un poquito más y que puedan llegar a conocerme en ese ámbito, fuera de las voces que les llego a hacer en los cómics. Pero sin más preámbulo, vamos a las cuestiones que nos reunían el sábado pasado y que desgraciadamente no pudimos obtener. Así que vamos con la primera pregunta. Bueno, de hecho van a ser cuatro preguntas de el señor Hudson y la primera de ellas dice, ¿crees que la infección es exagerada en el cómic o así sería exactamente en la vida real si ocurriera un virus similar? Pues mira, solamente para que puedas tener un ejemplo bastante claro toma lo que nos está afectando ahorita en el 2020. Realmente el término pandemia, si es que lo puedo decir en este video y YouTube no me lo vaya a desmonetizar o lo vaya a poner en anuncios amarillos, como ya les costumbre en algunos casos. Casi, casi precisamente como se vivió el efecto de esta enfermedad que nos está quejando en el 2020, sería cómo se manejaría un virus cruzado. Si bien en el cómic te lo pintan un poquito más acelerado en cuanto al método de latencia, perdón, al tiempo de latencia que les toma a los huéspedes infectarse con el virus cruzado y más que nada expresarlo. Me refiero a expresarlo en cuanto a que bueno, ya tengan los impulsos tanto carnales como violentos hacia otros congéneres. Este, si la diseminación es prácticamente casi la misma, ¿me entiendes? Tal vez en lo que estamos viviendo ahora en el 2020 la exposición no ha sido tanta porque bien o mal entre las personas y lo digo con el respeto que mayor pueda salir de mi pecho en estos momentos, pero entre las personas que son rejegas a creer o no en las cosas que tienen una explicación lógica y científica contra las personas que sí nos cuidamos y sabemos cuáles son los riesgos de, bueno, no cuidarse en estas épocas, que estoy seguro que es más de la mayoría de mis suscriptores. Sí, es muy probable que el virus cruzado sea prácticamente manejado de la misma manera, perdón, de la misma manera que se está manejando esto de la pandemia en estos momentos. Tendríamos que ver otros subgéneros para explicar las ramificaciones de cuánto sería el periodo de latencia, en cuánto tiempo podrías tener las características agresivas y carnales del virus cruzado, pero bueno, creo que eso podemos verlo más adelante, si es que la pregunta nos lleva a ello. La segunda pregunta del señor Hudson es ¿por qué a los asesinos no les afecta el virus? Bueno, verás, no es que no les afecte el virus a los asesinos en sí. De hecho, puedo decir sin temor a equivocarme que a los asesinos realmente solamente les potenciaría esas ganas de hacer daño a sus pares humanos, ¿no? Verás, ya lo había explicado un poquito mejor en el video anterior de explicando el virus cruzado de hace, me parece, como un mes, un mes y medio más o menos. Te sugeriría que si no lo has visto lo vieras, pero si te quedaron algunas dudas, esta es la cuestión. Hay ciertos impulsos con los que las personas viven en latencia. ¿Qué es latencia? Que están más predispuestos a llevarlos a cabo de una manera más rápida, por decirlo de una manera. En términos coloquiales sería tener la mecha corta, que seas muy explosivo ante ciertos estímulos, ya sea una agresión física o verbal, y eso haga que tú explotes. Entonces, esas características solamente se potenciarían más con el virus cruzado. Pero por el otro lado, si tú eres una persona calmada, relajada, que no tienes realmente mucho apego a dañar a las demás personas. Mira, te podría poner de ejemplo a alguien que ha sido entre comillas bulleado toda su vida, pero también llega a haber algún tipo de cólera de parte de esas personas y también se podría expresar con el virus cruzado de una manera más agresiva en ese aspecto. Pero tratemos de mantenerlo en términos simples y espero no enredarme mucho en las explicaciones que les trato de dar. Todo animal, dejando de lado a la especie humana, tiende a ser agresivo ante ciertos estímulos, ya sea por caza o por agresiones de otro animal. En este caso, digamos un perro. Si al perro tú lo educas toda su vida para que sea alguien que se lleve bien con los demás perros, que sea manso con otros humanos y demás, aunque llegue a presentar un estímulo de violencia, como por ejemplo que un humano externo a ti le llegue a maltratar o que otro perro se le ponga a tratar de pelear con él, el perro manso la mayoría de las veces o al menos en mi experiencia va a tratar de evitar esas cosas y simplemente va a alejarse de ellos. Digamos que puedes tomar esas características de un perro manso y ponerlos, entre comillas, a una persona mansa y es menos probable que ese virus cruzado llegue a afectarlo de tal manera que lo haga agresivo. Por el otro lado, si pones a un perro que siempre ha vivido en condiciones de vida no tan favorables hacia él, que haya sido entrenado para pelear contra otros perros, etcétera, etcétera, el más mínimo impulso agresivo va a ser que detone de nuevo y ataque a cualquier cosa o persona, ¿me entiendes? Entonces, si un asesino vivió con todos esos estímulos toda su vida, simplemente los va a potencializar con el virus cruzado. Ahora, si te refieres al ejemplo de Viewsault, Viewsault no era un asesino cualquiera, era un asesino metódico, era un asesino prolífero, era un asesino iletrado, era un asesino que mira, el mejor ejemplo que te puedo poner y que no recuerdo el nickname que me lo comentó, pero en algún momento sí lo llegué a ver, Viewsault tómalo como un Hannibal Lecter. Hannibal Lecter no era un asesino cualquiera, era un sociópata con toda la extensión de la palabra, metódico, oculto, cautivador. Y en este punto, si bien Viewsault, o si lo quieres llamar también Hannibal Lecter, tenía impulsos agresivos para poder quitar una vida, esos impulsos los podía reprimir tan bien que pasaba desapercibido ante las demás personas. Por eso es que aunque el virus cruzado llegara a potencializar sus caracteres agresivos, para él simplemente era muy fácil reprimirlos o controlarlos porque siempre lo había hecho toda su vida. Espero no alargarme tanto con las respuestas que les trato de dar a estas preguntas, pero es que de verdad, dejando de lado que la historia de CrossFit o no sea interesante o sea muy extensa o como quieran llamarlo, la terminología vírica, médica y de comportamiento de verdad es muy interesante porque, bueno, realmente solamente está potencializando el virus cruzado todas las características que ya tendríamos que tener como especie humana y que de hecho es lo que nos hace hasta cierto punto atentar contra unos contra los otros, ¿me entienden? Por eso hay tantos actos de violencia, por eso hay tanta intolerancia, por eso hay, bueno, ya podrán saber a qué me refiero con tantas noticias parecidas cada día, cada hora en todo lugar del planeta. Pero bueno, sigamos con las preguntas del señor Hudson. Su siguiente pregunta es, ¿puede un cruzado de nacimiento volverse bueno? Si hablamos de un cruzado de un cruzado que haya nacido de otros cruzados, es como te digo, tómalo como generalidades de ética humana. Si tú a un niño lo crías para tener buenos valores éticos, ese niño por naturaleza va a crecer como digamos un lastre de la sociedad, ¿me entiendes? Una persona confiable y una persona modelo para cualquier círculo social de toda especie. En este caso, los cruzados, volvemos al ejemplo del perro, si lo educan desde el principio fácilmente puede ser manejable. Si bien yo creo que la genética entre qué cruzados son listos o no, en el caso de los hijos de Smokey, de Bombero y de las gemelas, tienen un poquito más de ventaja por genética hereditaria. Todo esto se puede refutar por cómo se educó, por ejemplo, a Fleshcock, que Fleshcock no presentó o no nos dieron el árbol genealógico de él, pero sí dijeron que lo educaron desde niño. Entonces, si bien son pequeños especímenes de cruzados los que llegan a tener la capacidad cognitiva para poder llevar o sobrellevar, mejor dicho, su rabia, sí se puede educar a cualquier especie como para no someterse a sus impulsos. El que pueda llegar a ser lo que llamamos aquí supercruzado inteligente o no, también yo creo que derivaría de la genética de la que provenga. Porque, por ejemplo, en los últimos números, bueno, me parece que fue el número 10 el que el que subí de 100 años después. Sí, en la parte de 100 años después, hay una parte en la que los humanos que no son cruzados, pero se denominan a sí mismos rechazados, controlan a otros cruzados y los llaman perros. Entonces, aunque estos cruzados no presenten habilidades cognitivas complejas, sí se les puede educar para que no ataquen o se detengan ante las órdenes de, digamos, en este caso, sus amos que son los humanos autodenominados rechazados. Entonces, volverse bueno no es un término que yo pondría en esta pregunta. ¿Que un cruzado pueda educarse para ser bueno? Esa creo que sería la pregunta ideal y estaríamos dando en el clavo diciendo que sí, en efecto, los cruzados pueden volverse buenos si es que se les educa desde el nacimiento. Como cuarta pregunta del señor Hudson dice, ¿puede existir un virus que dé resultados similares a este pero sin la cruz? ¿Qué opinas? ¿Un primo mío que es doctor? Dice que sí. Pues saludos a tu primo que es doctor. Y en efecto sí, o sea, mira, si hay enfermedades que atacan directamente a la química del cerebro y, por ejemplo, la epilepsia que, si mal no recuerdo, es un padecimiento que hace que diferentes sustancias químicas del cerebro no estén coordinadas de la manera correcta y hace que que, obviamente, tengas ataques epilépticos. La química del cerebro puede también verse afectada por un patógeno externo. Y bueno, también lo expliqué en mi vídeo de el virus cruzado con anterioridad. Sería muy difícil que un virus actuara específicamente y exactamente de la misma manera en cómo nos presentan a los cruzados. Porque como tú lo dijiste y como lo abordas en tu pregunta, tendría que haber sí una respuesta fenotípica para que podamos expresar, o bueno, para que se pueda mostrar ese tipo de laceración en cruz en la cara y que fuera prácticamente igual para todos los espécimenes humanos. Bueno, que se hiciera una cara en todas las caras de los infectados, ¿me entiendes? Sería algo muy específico que realmente tendría que estar muy bien mapeado. O bueno, ¿cómo lo puedo explicar de otra manera? Que tendría que estar muy bien delimitado en la genética de cada persona. Y bueno, hay laceraciones, por ejemplo, como el herpes, que simplemente no siguen un patrón establecido, digamos, en una forma, sino que son laceraciones que llegan a salir en tanto en espalda, en boca, en mucosa, etcétera, etcétera, y que no siguen una delimitancia o no siguen una forma específica. En ese aspecto sí sería muy difícil que un virus nos diera a todos los infectados una cara de cruz, pero que por otro lado afectara completamente la agresividad humana, sí, por supuesto, por supuesto. Pero eso ya sería un poquito más irnos a química del cerebro, y me parecería muy bien tratar de darle una explicación científica mucho más a fondo al virus cruzado en ese aspecto. Si bien yo hablé del hipotálamo y de las, ¿cómo decirlo?, emociones primitivas que cada uno de nosotros tenemos, sería un poquito más interesante abordarlo de esa manera. Voy a tratar de pensar una teoría un poquito más palpable para que pueda traerla más adelante al canal. Pasando con otro suscriptor, David Pan pregunta, ¿qué pasó con el resto del mundo, en especial de Sudamérica? Mira, algunas de las portadas de Crosset ilustran ciertos puntos de Sudamérica o hasta ciertas partes del mundo, hablando en espacio exterior. Desgraciadamente, las portadas no enseñan más de lo que puedes ver a simple vista. Entonces, es muy difícil tratar de saber o de idear qué fue lo que pasó en países como Sudamérica, pero pongámonos este ejemplo. Las grandes ciudades siempre van a caer, primero, si es que un patógeno grande llega a estar ahí, porque, bueno, los vehículos de contagio, que somos nosotros los humanos, son muy grandes y están muy expuestos. Entonces, prácticamente tú, en una situación así, tienes que dar por perdidas las grandes ciudades y tienes que aislarte en las regiones un poco más alejadas de la ciudad para poder tratar de que a principio de cuentas no te no te veas afectado por el patógeno que que estás que está haciendo, bueno, que está azotando a la humanidad en ese momento, ¿me entiendes? Entonces, sin embargo, por la proximidad de casas y la proximidad entre personas, yo diría que si Sudamérica sería de los primeros países en caer. Mira, no sé en otros países, por ejemplo, como Colombia, Argentina, pero por ponerte un ejemplo al aire y de lo que se me viene primero a la mente, las favelas de Brasil prácticamente viven de 6, 7 personas a 10 personas en una casa. Entonces, imagínate con que una de esas personas se llegue a infectar, en esa casa van a haber 7 personas que van a ser vehículo para que puedan diseminar el virus. Y si esas 7 personas, cada una infecta a otras 7 personas, pues prácticamente puedes hacer la multiplicación, serían 48 personas ya infectadas. Si dices, 48 personas, cada una infecta a 7 personas y, o sea, mira, volviendo al ejemplo de lo que nos tiene un poquito ya hartos en el 2020, pero prácticamente eso es lo que se le denomina pandemia, o sea, y qué triste que las personas piensen que es una estratagema política, o que, ¿sabes qué es lo que? Lo que me da más gracia que personas que sienten que lo saben todo y que dicen que no, que es un asunto de gubernamental y que Estados Unidos y China no tienen ni, disculpen por la palabra, no tienen ni siquiera una perra idea de que de que es como funciona la economía global. No tienen ni perra idea de qué es lo que llegaría a beneficiarles o no a Estados Unidos o China, ¿me entienden? Que la economía se pudiera, como se dice, estancar en algún momento, como se ha venido viendo en todos estos meses que ha pasado, que los pequeños comercios empiecen a cerrar y demás cosas. Entonces, mira, siendo parte del gremio de humanidades de cuidado de la salud, la verdad es que sí es bastante, bastante... Sí me enoja bastante el hecho de que las personas ni siquiera se informen como para poder tratar de cuidarse a sí mismas y ver tantos casos y enterarte de casos en los que personas preparadas se tienen que despedigir de este mundo por alguna razón, por llamarlo de alguna manera, perdón, porque pues no puedo decir palabras específicas porque YouTube, pero este... ver que son finados por personas estúpidas que no entienden que deben de cuidarse con algo tan simple como ponerse un puto cubrebocas o lavarse las putas manos, este... o sea, no, 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 perdón, pero es que sí, definitivamente me, me, me aleje mucho del tema, pero este... sí, 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 es una cólera que sí tengo adentro, perdonen, pero por favor, yo sé que ustedes los que lleguen a ver este video y todos los que llegan a hacer y a disfrutar con las historias que yo francamente les traigo cada semana o cada dos veces por semana con gusto, yo sé que ustedes son personas pensantes y que no se van a exponer a algo tan... tan evidentemente dañino para su salud, así que por favor, no solamente piensen en ustedes ni es... no solamente piensen en ustedes y no solamente piensen en sus familias, piensen en todo el mundo porque esta situación todavía va para largo, créanme. Pero sí, no se sabe qué pasó con Sudamérica, pero en resumen sí, prácticamente yo te puedo asegurar que fueron de los primeros países en caer, más que nada por la organización y porque, bueno, las personas que pueden llegar a ser incrédulas y que puede que no sepan la magnitud ni la gravedad del asunto del virus cruzado. Pero vamos, sigamos con la siguiente pregunta. Heidi Mogrovejo, si es así, discúlpame si es que no lo leí bien. Pongámoslo en Heidi. Ella pregunta, ¿crees que el virus podría tener alguna similitud con el de la película de Crisis? Porque en ambas obras podemos ver un comportamiento agresivo por parte de los infectados. Verás, en el momento de leer tu pregunta no había escuchado jamás de la película de Crisis, pero para tratar de tener un poco de contexto antes de poder contestar tu pregunta, sí me puse a revisar la sinopsis y un pequeño resumen de la trama y demás. Y la verdad es que sí me parece algo que es muy similar a lo del virus cruzado. Para los que no tengan en el contexto, si mal no recuerdo, llega a haber un caso en esta película donde un señor, me parece, toma una escopeta y le dispara a alguien de la nada. Y en ese pueblo precisamente van habiendo casos subsecuentes en los cuales hay atentados contra la vida de otros habitantes de ese lugar que van finando la vida de otros ya sea vecinos o lugareños de ese pueblo. La única diferencia que yo veo de ahí al virus cruzado es que realmente no es en masa y no podríamos tomar el término pandemia como tal para poder describir la película, sino que llegan a ser como que casos aislados, si mal no recuerdo, y cada uno va explotando en diferentes lugares a diferentes tiempos y con diferentes métodos. Sí podría haber, tiene mucha similitud, de hecho, y sería una buena manera también de abordar cómo podría ser un posible virus cruzado tratando de desenmarañar los misterios de esa película, ya que pues sí debe de haber algún cierto detonante en cada una de esas personas que los hagan actuar de esa manera. No recuerdo exactamente el título de la película en estos momentos, pero sale como protagonista Mark Wahlberg, me parece. Si recuerdan el título de la película, por favor, pónganla en los comentarios porque de verdad estoy un poquito perdido en cuanto a ese título, pero hasta donde recuerdo las plantas empiezan a liberar una especie de esporas para que, bueno, los humanos empiecen a acabar con sus propias vidas. Entonces, sí, yo creo que podría ser también parte de una explicación un poco más lógica en cuanto a un control poblacional del mismo planeta, pero creo que también más adelante hay una pregunta relacionada a eso, así que trataré de abarcarla un poquito más con las preguntas de más adelante. Pero sí, de verdad, de hecho, podremos hacer un Watch Alone o una reacción a la película de Crazies. ¿Qué les parece? Vamos a ver los comentarios que dejan en este video y, bueno, para poder compararlas un poquito mejor. La siguiente pregunta es de Mateo Paniagua y él pregunta ¿Cuál es tu historia de CrossFit favorita? Definitivamente mi historia favorita viene siendo todo el arco de Smokey, que viene abarcando varios números de Badlands, porque podemos ver cómo pasa de ser un cruzado alfa y vamos a denominar cruzado alfa como uno de los que lideran la manada, como en su tiempo fue Verga de Caballo en la historia del curso de original, a ser un cruzado que no diría evolucionando, pero va recobrando más la conciencia de su propio ser y trata de crear algo más allá del placer carnal y de, bueno, las libertinajes que llegan a tener a sus congéneres por el mero gusto de solamente dañar a otras personas. Para mí ese es el mejor desarrollo de personaje que CrossFit le puedo dar a cualquier personaje de su de su universo. Definitivamente la historia de Smokey desde el primer número que este no estoy seguro, pero me parece que la primera aparición de Smokey Cronológicamente, hablando de los cómics de Badlands, se da cuando conoce a Gordo y cronológicamente es al final de CrossFit Badlands, que es el número 100, que espero que ojalá puedan traer todo CrossFit Badlands, los 100 números, bueno, por librería Spanini, digo, tienda Spanini, que el último que les enseñé abarca del número 1 al número 9, entonces en teoría tendrían que ser aproximadamente 11 tomos, 10 tomos extra de los que ya han sacado para poder cubrir todo Badlands, ojalá sí lo puedan hacer y ojalá no se tarden tanto tiempo, porque sí se tardaron un lazo considerable entre, un lazo de tiempo considerable entre cómic y cómic, perdón, llego a trabarme mucho, esas son de las cosas que no llegan a ver en la edición final cuando están oyendo un video cómic, bueno, benditos ustedes que no tienen que editarlo al final. Siguiente pregunta, Enrique Corona dice, narrarás Berserk, aún trato de envolverme más en la historia de Berserk, verán algunos cómics de CrossFit que no he traído al canal, no es que no los encuentre o no es que yo no quiera hacerlos o por falta de voces, que créanme que sí llega a ser un gran impedimento la falta de voces, este, por X o Y razón, ya serán cuestiones que luego les contaré, si es que se dan la oportunidad más adelante de por qué no me gusta trabajar en equipo, a no ser que sea, bueno, con Annie Touchdown, que, bueno, es, es un caso aparte de ella, ¿no? pero, a excepción de Annie Touchdown, sí no me gusta pedir voces ajenas, este, por raciones, por raciones, qué pendejada, discúlpenme, por razones de, de, de tiempo, de organización o, o de otro tipo de cosas, entonces, si, este, quiero envolverme más en la historia de Berserk, para, para ver si es un cómic que, que, que más, este, que, que les puede interesar, porque volviendo a la cuestión, o sea, los cómics de CrossFit que no les ha traído al canal, es porque hasta cierto punto los llego a encontrar un poco tediosos, y sé que algunos de ustedes, entonces, y digo algunos de ustedes, arriesgándome a decir el 20%, llegan a aburrirse con algunas de las tramas, y lo entiendo, o sea, realmente llega a ser un poquito lento, y, y, por ejemplo, hay, hay adolescentes, podría decir, sin temor a equivocarme, que no están acostumbrados a ese tipo de trama que va un poco lento para que llegue a tomar forma, pero, como ya lo dije, a, 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 a pesar de que algunos otros canales, y lo digo con toda humildad, y con todo respeto, porque, bueno, al final sus intereses jamás se interpusieron en contra de los míos, este, a pesar de que otros canales trataron de traer la historia de CrossFit, la verdad es que hacerlo cada semana, y hacerlo con una continuidad y frecuencia, al menos una vez por semana, créanme que no es una tarea fácil, pero, eh, ya lo iniciamos, y estoy dispuesto a acabar todos los números de CrossFit, y todas las historias de CrossFit, para que seamos, eh, el único canal, tanto a nivel, eh, hispanoparlante, como a nivel mundial, podría decir, eh, sin temor a equivocarme, en abarcar todas y cada una de esas historias, así que, paciencia mis niños, y señoritas, eh, créanme que lo vamos a hacer, no se preocupen, eh, pasando a la siguiente pregunta, es de Omega Tech, y dice, tomando de referencia a tu ciudad, ¿qué tan jodido estarías si el virus estalla ahí mismo? Eh, bastante jodido, o sea, realmente, mmm, vivo en una urbe, con todas las letras, y este, y mira, tratar de escapar a un estado aledaño, o tratar de irte de la ciudad, es muy complicado, sería muy complicado, porque todas las vías de escape estarían, totalmente repletas, y, bueno, te digo, vehículos de la gente que no puede cuidarse, o que no le interesa cuidar su salud, estaría bastante jodido, y prácticamente cualquier persona que esté, eh, en medio, o en las circulaciones de una gran ciudad, podría estar prácticamente jodida, dependiendo de qué tan rápido se, exparsa el virus en, en el tiempo en el que le toma enterarse de su existencia, vamos con la siguiente pregunta, es de Len Shinji, Shinji, o Shinji, voy a decir Len Shinji, dice, hola Bat, si, espero estés bien, mi duda es cuanto al cómic del cruzado héroe, ¿qué pasó con bombero Harold Floyd y la chica de Harold? Ah, mira, el cruzado héroe, spoiler alert, realmente no es un cruzado que tenga superpoderes, o que haya tomado conciencia, simplemente es, eh, digamos que la historia ficticia de una, eh, escritora de un cómic, que no les voy a revelar todo, pero solamente digamos que está siendo privada de su libertad, y está teniendo algunos problemas con otros chicos a los que podríamos denominar otakus, y el cruzado superhéroe es una invención de ella, realmente no es ningún cruzado que se crea superhéroe, o que haya tenido alguna mutación, o haya tenido conciencia de sí mismo, pero el cruzado superhéroe, entre comillas, es una invención de esa escritora, igual llega a ser una historia tediosa al principio, pero ya lo dije y se los voy a cumplir, eh, todas las historias de Crossroads las vamos a traer en el canal, así que solamente paciencia, por favor. ¿Qué pasó con Bombero? Bueno, oficialmente su historia acaba en Batlands, en Crossroads Batlands, número 100, y si te quedaste hasta después de, me parece que 5 segundos o 6 segundos, lo dejé en un fondo negro y sin música, en el último video de Smokey, este, puse como escena post créditos, porque así te lo pinta prácticamente el cómic de Batlands, este, Smokey sale del río, eh, herido, se puede ver que herido, a duras penas, pero sale, toma el hacha y toma camino en dirección opuesta a donde está su, a donde estaba su imperio, su Bombero Villa. Eh, tristemente los escritores de Crossroads terminaron la historia de Bombero ahí, y digo tristemente porque yo creo que sí, después de todo lo que llegó a sacar Alan Moore y todo lo que vimos en Crossroads Mimic y demás, hubiera sido bastante interesante que esto que hubiera hecho Smokey, porque por los comentarios que, perdón, por la plática, mejor dicho, que tuvo con Marino, antes de que tuviera que, bueno, darle fin a su vida, antes de que las gemelas pudieran, eh, tener la oportunidad de lastimarlo, vamos a llamarlo de esa manera, este, él dijo abiertamente que no iba a poder nunca lastimar a su familia, aunque, bueno, ellos trataron de hacerle un Sonic Orleone, por decirlo de esa manera, este, al final y darlo por muerto, ¿no? Entonces, si Smokey dijo conscientemente y sin temor a equivocarse de que él jamás atentaría en contra de la vida de su familia o de sus hijos, sería interesante ver qué fue lo que decidió hacer después de salir del río. Eso a cuanto a la historia oficial, si te interesaría tener un poquito más de contacto de Smokey y en su momento, este, bueno, tratar de darle yo un poco de coherencia en lo que hubiera hecho Smokey, a mi parecer hay una lista de reproducción de un fanfic que empecé a escribir hace como un año, tristemente no lo he seguido porque no he tenido el tiempo o también las ideas concretas para que pueda darle continuidad, pero si te interesa puedes leerlo y realmente no son viñetas como tal, pero tiene la función de un audiolibro. Si te interesa también está la lista de reproducción en el canal. Pero sí, yo quisiera saber y ojalá en algún punto retomen de forma canónica lo que haría Smokey en ese aspecto después de su atentado a la Sonic Corleone. En cuanto a Harold Lord, cronológicamente la última vez que lo vemos es en su propio cómic en Crossed Psicópata y sí, me parece que no lo volvemos a ver nunca físicamente a él. En cuanto a las alucinaciones de Amanda, sí es un demonio que la sigue persiguiendo en sueños y en su psique, muy adentro de sus pensamientos. Pero físicamente no volvemos a ver a Harold Lord y sería también bastante increíble que pudieran darnos un crossover entre Harold y Smokey. ¿Me entiendes? Porque podríamos ver el lado más salvaje humano y el lado más salvaje de un cruzado haciendo colisión para ver quién podría engañar a quién. Y bueno, esa es una historia que deberían de hacer sin titubas, sin... Disculpenme, en verdad no sé qué me pasa hoy. Sin titubear. Si es que en algún punto pudieran retomar la saga de Crossed. Tengo la esperanza y los dedos cruzados de que Crossed se va a hacer popular cuando lleguen a hacer una serie que me parece que en 2012 o 2013 estuvo muy cerca de hacerse, pero por motivos empresariales pues no se pudo. Pero tengo la esperanza por el canal de su tío Batsy para que tome un poquito más de relevancia y para que la gente le tome un poquito más de interés a las historias de Crossed que lleguen a ser serie. Por favor, crucen los dedos para que esto pueda llegar a ser. Digo, sería una muy buena competencia para The Walking Dead. Y bueno, habría mucho más historia de dónde cortar que seguir con los mismos personajes en tantas temporadas, ¿no? Y en cuanto a la chica de Harold, supongo que te refieres a Amanda. Igual por falta de tiempo y porque obviamente tiene otras cosas que hacer en su vida personal, Annie todavía no nos hemos puesto de acuerdo en seguir la historia de Amanda. Pero créanme que sí, vamos a terminarla y van a poder ver qué fue de ella en su última aparición en Crossed Badlands cuando lleguemos a sacar el video que espero que muy pronto. Por el momento, quédate que su actual estado es que está viva. Un poquito loquita, pero viva. Siguiendo la siguiente pregunta, Santiago Ramillo Tobón dice ¿Qué le pasó a los países latinoamericanos? Bueno, ya lo contestamos. ¿Y cómo pudieron... Respondieron a la catástrofe? ¿Qué le pasó al presidente de los Estados Unidos? O sea, si alcanzó a refugiarse en un bunker, tío Batsi. Ay, disculpen. ¿Cómo respondimos a la catástrofe? Pues supongo que podría ser una respuesta militar, pero no creo que tuvieran el suficiente tiempo en ningún país tanto latinoamericano como europeo, como americano, como asiático en tener una respuesta totalmente controlada. De hecho, esto también va a abarcar la respuesta de la pregunta de ¿Qué le pasó al presidente de los Estados Unidos? Si recuerdan en los videos y si no, les recomiendo que vayan a ver los videos de Crossed, la delgada línea roja. Cuando el primer ministro lo llevan al bunker durante el transcurso de que está en la calle, me parece, hasta que llegan al bunker, dicen que la Casa Blanca de hecho estaba siendo atacada y cuando tratan de establecer comunicación con la Casa Blanca solamente se escuchan ruidos guturales y maldiciones que los cruzados suelen decir. Entonces, el presidente de los Estados Unidos tanto todo el gabinete de la Casa Blanca supongo que bueno, sucumbieron a la enfermedad cruzada y bueno, ¿Cómo respondimos a la catástrofe? Pues, imagínate. Si no podemos tener conciencia de de lo que nos aqueja en el 2020. Entonces, imagínate ¿Cómo diablo nos va a ir con algo que se disemina tan rápido como un virus cruzado? Senpai, Antoine, Bokshiu 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 Bueno, Senpai, Antoine Tío Bat, si crees que hay una explicación psicológica o genética de los cruzados también lo expliqué en mi video de explicando la anatomía o el virus cruzado Psicológica, pues sí porque puede que pueda puede que puede que puedas ¿Qué te pasa, tío Bat? Sí, tranquilo Este, psicológica puede que sí porque a diferencia de las demás personas puede que tú seas de las pocas personas que pueden tener cierto control sobre sus emociones y que no sucumbas ante tus impulsos de violencia o de coito y genético ahí sí lo dudaría porque verás si hablamos de una cuestión genética quiere decir que todos los humanos tendríamos que tendríamos, perdón tendríamos un digamos que un interruptor en nuestro ADN que solamente tendrías que prenderlo para que espontáneamente el virus cruzado se expresara pero como es en el caso del VIH este el virus cruzado se nos ha demostrado que se contagia a través de fluidos sangre, saliva orina etcétera etcétera este no creo que tenga algo que ver tanto con la genética sino con un patógeno exterior porque si bien el paciente cero de la delgada línea roja tuvo una transformación paulatina de humano normal la cruzado yo podría debatir ese aspecto en que tal vez el virus cruzado como estuvo mucho tiempo latente y no expresado en digamos en las entrañas de la tierra o de donde hayas salido o donde hayas estado en reposo todo este tiempo este tuvo que adaptarse en cuanto a a los anticuerpos humanos en cuanto a ya sabes las defensas humanas linfocitos células Kiddler CD4 CD8 este macrófagos etcétera para que pudieran este tener una una propagación más rápida una vez que se adaptaran digamos que a las defensas del cuerpo actuales perdón si no tienen claro el concepto de que es un linfocito de que son CD4 de que son CD8 de que son células Kiddler de que son macrófagos etcétera etcétera solamente digamos que son las defensas naturales que tiene tu cuerpo me entiendes entonces como si fuera un videojuego cada nivel de defensa de tu cuerpo va actuando según sea la enfermedad el patógeno o el virus que trate de invadir tu cuerpo los linfocitos son los primeros son las primeras defensas de tu cuerpo después vienen digamos que las defensas defensas un poquito más fuertes que que tienen que intervenir para que ese virus o patógeno un avance que llegan a ser los macrófagos y si esa enfermedad llega a ser todavía más potente es cuando llegan las CD4 y CD8 que son células Kiddler para tratar de detener a los patógenos o el virus que trata de entrar a tu cuerpo entonces si yo digo que más que genético si tiene que ser algún tipo de enfermedad exterior que se tiene que contagiar porque genéticamente tendría que estar latente el virus sin dudo dudo mucho que que sea activado por alguna falla del ADN o de tu genoma humano yendo a la skin pregunta Juan Samuel Pérez pregunta ¿puedes narrar The Voice? este si también lo he estado viendo y créanme que es un montón de cochadera y si de por sí me 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 ponen en los comentarios no me llames tío Batsy ¿por qué censuras tanto Croset? imagínense tendría que censurar casi medio cómic si es que quiero narrar The Voice pero si no lo hago al estilo Max Power o sea al estilo el tío Batsy en cuanto a interpretar a los personajes si voy a tratar de digamos que tratar de hacerles un resumen como muchos de los otros canales de cómics de mis amigos lo hacen por ejemplo Carlitos Banana o Alejo Zapp que ellos también lo ven digamos que o lo describen superficialmente y te van diciendo qué es lo que va pasando en cada panel y no se detienen tanto tiempo ni en la edición ni en la interpretación de los personajes este creo que podríamos hacer eso si es que no 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 hay una manera un poquito más fiable de traerlo al canal al estilo su tío Batsy José Rafael Fermín García pregunta ¿por qué eres tan bueno? realmente no me considero nada bueno créanme que si bien me halaga mucho que ustedes vean mi contenido siento que todavía me falta mucho para aprender para tener una buena edición o un mejor sonido o demás cosas pero créanme que les agradezco mucho su apoyo Javi Bernal pregunta ¿hay algún cómic que habla de cruzados de los cruzados perdón desde la vista de astronautas o relacionado a la NASA? solamente hay portadas me parece pero como tal un cómic que suceda en la atmósfera terrestre no, no hay pero pues mira si no hay ningún tipo de si no hay ningún si no hay ningún tipo de comunicación con con base en alguna estación espacial dudo mucho que pueda este regresar a a tierra y pues inevitablemente al final los recursos de esas personas se van a acabar entonces este pues solamente les quedaría quedar flotando en el espacio o llegar a la tierra pero pues simplemente van a tener su evidente final porque sus aterrizajes siempre se dan en mares entonces sin ningún tipo de equipo de respuesta que los pueda salvaguardar a base pues de una manera u otra yo creo que si su destino va a ser perecer Luis Samin Chacon Choy pregunta ¿es posible que la élite haya provocado la infección dentro del mundo de Corset? no porque inclusive la élite son de las primeras personas en que caen como ya lo dije en la pregunta pasada el ministro de Inglaterra en la delgada niña roja la Casa Blanca y pues imagínate si se supone que son quienes tienen los planes de contingencia más digamos previsorios en cuanto a tratar de proteger a sus gobernantes pues imagínate cómo están los países latinoamericanos si es que el virus cruzado se llega a exparcir así que no yo creo que la élite ni siquiera estaba preparada para una catástrofe así como también no estuvimos preparados para el 2020 FBI pregunta ¿en cuántas categorías se devienen los cruzados? pues fíjate que esa es una pregunta que podría extenderme hasta en otro video pero vamos a ponerlo en mira cruzados primarios que podrían ser los cruzados que aparecieron al principio de la sorpresa o del brote del virus cruzado que siguen totalmente sus impulsos cruzados sumisos que fueron los que aparecieron en el cómic de 100 años después que obedecen las órdenes de los humanos rechazados por las comunidades grandes de cruzados están los shitflingers que también podrían ser catalogados como cruzados primarios que solamente siguen sus impulsos primarios vaya la redundancia están los cruzados alfa que para mí son los cruzados que por sus características físicas y de liderato y por más sus características animales son a los que los demás cruzados más débiles y pequeños son a los que siguen un ejemplo sería verga de caballo otro ejemplo sería smoky en sus primeras fases y están los cruzados este evolucionados podría tratar de referirme a ellos de esa manera que son los que van tomando conciencia durante el transcurso de su vida cruzada en este caso el ejemplo más tangible es el de smoky y los cruzados perfeccionados a mi parecer que yo denominaría estos los cruzados como fleshcock que desde niño tuvieron una educación y un trasfondo para que pudieran controlar sus impulsos y ser pensantes y incluso pudieran hasta cierto punto pues empatizar con las personas normales con las que se supone se deberían de divertir o aprovechar o en dados casos alimentar y en estos cruzados también podremos poner al intento de Abby la cruzado mamadota que salió en Mimic pero pues hay una subrama en la que no estaba conforme con las enseñanzas de fleshcock ni perdón con las enseñanzas de views salt ni con las sesiones de fleshcock entonces este si podremos dividirlo bueno a mí me gusta dividirlo en seis clases de cruzados agustín agustín gonfiantini pregunta intentaría sobrevivir a una plaga de esa magnitud te suicid porque youtube o te dejarías convertir yo me dejaría convertir me intriga el concepto de ser un cruzado pues mira por solamente instinto de supervivencia perdón y de autoconservación la verdad es que yo si trataría de sobrevivir el mayor tiempo posible pero pues si en algún punto siento que de verdad todo está perdido pues de que dejar que me atraparan los cruzados a ya sabes hacerme la morición yo creo que si preferiría hacerme la morición en ese punto en específico pero definitivamente por instinto de supervivencia yo trataría de sobrevivir lo más que se pueda y creo que es algo que muchas de las personas tienen bueno la grande la mayor la gran mayoría de las personas tratarían de buscar esa solución darío lópez dice para mí el virus del cómic está muy exagerado ya que no embona el hecho de que se pongan a abusar y masacrar más al no ser humanos para mí la situación más realista sería que en el estallido inicial de la infección si se volverían locos dejando de reprimirse pero como he dicho antes al afectar zonas como el hipotálamo de poco en poco se descivilizarían más y más hasta quedar como los infectados de The Last of Us en su primera etapa violentos diarráticos sin ningún desbozo de inteligencia y esta enfermedad al ser neurodegenerativa haría imposible la existencia de cruzados inteligentes pues mira si yo puse como ejemplo que afectaba al hipotálamo pero en específico yo no dije que fuera este que que fuera neurodegenerativa porque de hecho los cruzados nunca dejan de tener las habilidades que tuvieron antes de estar infectados pueden conducir pueden disparar armas pueden este nadar incluso pueden hablar entre ellos en un lenguaje este bueno establecido en su idioma de las regiones en las que estaban y si bien el hipotálamo yo lo puse como ejemplo ya que libera las sustancias químicas que que provocan la exaltación como el enojo la agresividad etcétera etcétera yo jamás dije que fuera este neurodegenerativa y eso se puede ver porque los cruzados más inteligentes van tomando conciencia de ellos bueno más que tomar conciencia de ellos van dejando de lado sus impulsos tal vez por aburrimiento tal vez por insatisfacción de algún tipo pero vuelven a su estado pre-infección en el cual tratan de buscar un significado más allá de la diversión entre comillas que están teniendo con finiquitar a la especie humana este yo sé así hasta el momento no hay ninguna enfermedad digamos per se que te ponga a tratar de abusar a otros congéneres humanos pero este mira sobre exagerada no es porque de nuevo el ejemplo de este 2020 que nos está azotando a todos si bien no ha sido tan masivo el hecho de 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 infecciones en cualquier país del planeta en estos momentos pues ve como nos tiene a todos o sea de nuevo eso es lo que conlleva toda la palabra pandemia entonces este yo creo que si podría ser posible si es que tenemos en cuenta que los cruzados no tienen ninguna enfermedad este neurodegenerativa sino que solamente pierden los digamos que los frenos para controlar sus acciones más primitivas entonces obviamente necesitamos tener un poquito más de pruebas y contexto científico para poder decir de qué forma podría estallar en el mundo real pero pues en el estallido inicial si es que el tiempo de latencia para que te vuelvas un cruzado es prácticamente de menos de un minuto pues adiós medio planeta siguiente pregunta tech ex dice si alguien con autismo o sidrome de down les pega el virus por qué serían los primeros en conquistarlo todo creo que esta es una pregunta más bien de broma pero tratando de darle un contexto un poquito más científico pues mira los autistas en sí se se privan de su entorno y muy ocasionalmente interactúan con las personas de fuera de su mismo círculo social de hecho o de su mismo círculo familiar perdón pero si presentan rasgos de agresividad si es que haces algo que a ellos no les agrade si tú quitas los frenos de esa insulation perdón este de esa de ese aspecto de que se privan de las demás personas y aumentas su intensidad a la violencia creo que serían de hecho los más uno de los cruzados más violentos que podríamos tener porque ya no se frenarían por su propia condición de autismo sino seguirían prácticamente sus impulsos y si sus impulsos de por sí eran violentos hacia las demás personas porque no tenían una convivencia con ellas pues imagínate ahora que no tendrían ningún tipo de freno ni moral ni psíquico para no hacerle daño a alguien y en cuanto a las personas de síndrome de down o sea realmente esas personas padecen una enfermedad que les da nada más cierto retraso mental pero sus emociones siguen ahí y tanto una persona con síndrome de down puede ser la persona más cariñosa del mundo como puede ser también un higadito perdón para las personas que no son de méxico este déjenme cambiar ese último comentario pueden ser de las personas pueden ser una persona que no esté conforme con dar abrazos y llevarse bien con las personas como cualquier otra persona normal entonces este si sería interesante abordarlo un poquito más a fondo déjalo voy apuntando en en el trasto de ideas para vídeos más adelante y explicativos pero miren cuanto a las personas con síndrome de down yo diría que les peca exactamente de la misma manera que a las personas normales benjamin carita de felicidad pregunta tengo una teoría digo tengo mi teoría de que en realidad nosotros somos los cruzados pero con una cepa sin evolucionar ya que en mi primer infección cruzada si mal no recuerdo fue en la era del hielo no fue después de la era del hielo que tal si todo tan solo casi todos se infectaron con el paso del tiempo todo volvió a lo mismo ya que como se ve en cross que tal si todos al volverse cruzados y no tener que matar solo se dejaron de comportar así y la cruz de pústulas se fue es una teoría interesante pero yo tengo que tratar de refutarla porque cuando nos presentaron al hermano y a la hermana de sangre parte de ello era historia del profesor Brown me parece que se llamaba el profesor Brown y parte de los delirios que tenía el profesor Brown ya siendo cruzado y de la reina bueno de la nueva gran hermana que era la ex novia del protagonista pero este entre su historia ficción y los recursos que tenía como historiador el doctor Brown a mi juicio los cruzados de sangre simplemente se extinguieron porque ya no tuvieron como este propagar más el virus mira si nos ponemos en contexto en la edad de piedra este o de tribus en este caso como nos lo pintan en los hermanos de en los grandes hermanos o en en el pueblo de sangre no había tantas tribus que que estuvieran tan cercanas unas de otras y no había sobrepoblación entonces el hecho de que el virus encontrar un vehículo para poder tratar de diseminarse a gran parte del planeta pues sería un poquito más difícil y si en algún punto las condiciones climatológicas o los peligros que podrían ser otros depredadores no llegaron a matar a los remanentes de los hermanos de sangre este a la tribu de los hermanos de sangre perdón que estuvieran infectadas con el virus cruzado este las demás tribus pues podrían verlos venir a lo lejos sin titubear les darían finiquito a las amenazas que considerarán así entonces yo digo que no que los cruzados simplemente resurgen cada cierto tiempo como un método de autodefensa de la tierra para poder diezmar su sobrepoblación y así pueda subsistir otros miles de años este sin embargo podríamos revisar un poquito más de la teoría que tú nos comentas y si puedes poner unos puntos un poquito más este trabajados en en un siguiente comentario o en un siguiente video pues te lo agradecería bastante Diego Vega pregunta ¿Crees que la humanidad puede ganar la guerra contra los cruzados? Pueden que hayan estudiado a los humanos y estén muy bien preparados pero puede que tengan un punto débil eh mira hasta este momento y hasta donde yo les he traído del cómic de más 100 no no pueden este ganar la guerra contra los cruzados y te voy a decir el motivo verás los cruzados en estos momentos y por los ejemplos que nos dio Flashcock con la archivista Julie están trabajando en células y cada una de esas células ya están muy bien organizadas eh muy bien lo dicen los humanos que fueron rechazados por los asentamientos cruzados de gran magnitud hay asentamientos desde el suroeste hasta el noreste hasta el poniente etcétera etcétera y sin embargo por la desconfianza que llega a ser un factor fundamental para para el tiempo de 100 años después en el que está envuelta la la archivista este futuro Taylor este puedes ver que las colonias ni siquiera quieren hablarse porque una de dos o tienen miedo de que los cruzados inteligentes puedan interceptar esas comunicaciones o simplemente no les interesan tener esta comunicación con otros asentamientos más a mi favor hay asentamientos que ni siquiera tienen una vida un estilo de vida perdón civilizado como lo fue el asentamiento en donde estaba la archivista Julie entonces esa desorganización que hay entre los asentamientos humanos siempre va a ser el punto débil para que no puedan resistir un ataque a gran escala que por ejemplo una flotilla como puede ser una flotilla liderada por Fleshcock o por la archivista Julie puedan este pueda pueda tocar a su puerta y pues arrasarlos hasta cierto punto que al final ese no era el motivo por el que la archivista Judy y Fleshcock estaban peleando estaban este tratando de conquistar otros asentamientos pero si hay otros cruzados este como pudiera ser Abby que están inconformes con las enseñanzas de Bulesold este y solamente se dedicaran a exterminar los asentamientos que van encontrando en su camino mira sin ponértelo con con mucho contexto del que quiero hacer pero si no hay ni siquiera una educación escoralizada una educación básica si los únicos que tienen acceso a ese tipo de educación y a ese tipo de planeación son los mismos archivistas que tienen la oportunidad de estar leyendo tanto como lo denominan ellos historia ficción como historia real y etc pues que te puedes esperar de la población que solamente ha sido enseñada a cultivar a cuidar los pocos recursos que tienen y pues hasta cierto punto solamente tener hijos miren poniendo un ejemplo estúpido este como lo fue en su momento la mars me parece que era su nombre de esta de esta niña idiota lo digo idiota porque tengo una buena razón hasta cierto punto me parece o escuché que ella dijo que de que servía que tú tuvieras la educación de quien era el vato de que salían los billetes de 20 pesos para ponerlos en contexto la figura histórica que aparece en el billete de 20 pesos mexicanos es Benito Juárez uno de los presidentes de México que fue uno de los principales gobernantes y bueno que quien separó la iglesia del estado para que ya no hubiera bienes mancomunados y que cada uno fuera libre uno del otro que también tiene su historia bastante oscura Juárez atrás porque todo el problema que hubo con Maximiliano hay mucho hay un criterio de de inferioridad de Juárez hacia Maximiliano pero bueno pero eso yo creo que ya pueden ustedes buscarlo por su cuenta si es que les interesa pero verán la educación tanto preescolar primaria secundaria preparatoria todo eso tiene bases fundamentadas en que tiene que haber un método de aprendizaje para que tú puedas llegar a un conocimiento más avanzado tú no puedes por ejemplo llegar de golpe a tratar de no sé tratar de estudiar física física cuántica o medicina o aerodinámica espacial porque no tienes las bases de aprendizaje para que tú puedas saber cómo aprender a llegar a cierto resultado final todo esto tiene una metodología de orden tiene una metodología de enseñanza y tiene una metodología de conocimiento el hecho de que te estén educando desde una base primaria secundaria y preparatoria es para que tú puedas seguir los pasos desde digamos aprender a gatear caminar y a correr para que tú puedas tener un conocimiento mucho más avanzado esto es este está implícito para todo aquello que tú quieras hacer incluyendo las tácticas militares entonces si tú no le das a un asentamiento o a un pueblo en específico el conocimiento para que vaya la redundancia ellos aprendan a aprender cómo crees que puede haber una organización fundamental entre todos los asentamientos para que puedan pelear contra los cruzados cuando solamente ciertas personas son las que tienen las decisiones finales de bueno tomar las decisiones de hacer lo que se debe de hacer en este caso las líderes por ejemplo de del nuevo asentamiento donde está futuro taylor que es este fash la misma futuro taylor este buckra en su momento mustagba hasta cierto punto puedo decir que tiene un poquito más de conocimiento que la media de la población de los asentamientos está cauda etcétera etcétera de igual manera este porque tú crees que cuando la archivista julie se dirigía a fleshcock era la única persona que empezaba a tener presentes todas las ramificaciones de las decisiones que pudiera hacer dependiendo de que si apoyaba a fleshcock o si apoyaba al pendiente nathan julie pensó más allá de lo evidente y pensó más allá de los planes o las mentiras que podría decirle nathan porque porque ella tenía una metodología del aprendizaje porque estuvo inmersa siempre en leer libros de todas las materias posibles o de las que pudiera tener a su disposición en la biblioteca siendo la archivista entonces este si los asentamientos no tienen este tipo de educación y por el lado contrario los cruzados que son como fleshcock que fueron educados de la misma manera de views y esos cruzados tienen más control sobre la población de otros cruzados inferiores y tienen mayores organizaciones con células con las que si están en contacto la raza humana no tiene ningún tipo de de respuesta defensiva para ninguno de ellos entonces no definitivamente por el camino en el que nos pintan el cómic la raza humana está este tristemente destinada a perecer si es que nos llegan antes que los cruzados que quieren conquistarlos los cruzados como son fleshcock y el archivista julie para darles ese trato de poder emerger juntos entonces al final el emerger junto con otros cruzados inteligentes como fleshcock sería la mejor opción para que la raza humana se pudiera salvar y que se pudiera todavía diferenciar entre cruzados y humanos hasta cierto punto dnln forever pregunta a quien le enseñó a los cruzados a cuidar a sus bebés y por qué no lo hacían desde antes el que les enseñó todo ese tipo de cuidados para sus futuras generaciones fue Bill Salt lo puedes ver en el video de me parece Crossed Mimic capítulos perdidos en el que Bill Salt está doctrinando a unos niños cruzados para que puedan empezar a controlarse y no lo hacían antes porque solamente estaban atados a sus impulsos coitales y bueno agresivos y por último para que esto no se haga mucho más largo vamos con la última pregunta de Rakos29 y él dice hipotéticamente que harían los cruzados una vez exterminan exterminan una vez exterminado a todos los humanos de los asentamientos ok se entiende que recolectan algunos como ganado pero y si no queda carne fresca bueno Ragon este creo que en si piensas que las granjas de 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 los humanos que tienen este los cruzados son solamente para consumo y no realmente no los cruzados pueden comer lo que sea sin embargo ellos tienen este tipo de granjas con los becerros humanos para poder tener diversión y para poder satisfacer sus impulsos tanto coitales como agresivos y realmente si te fijas ellos están cuidando muy bien los recursos que son los humanos normales este porque saben que si al exterminarlos no queda ninguno puede que los demás cruzados empiecen a atacarse a sí mismos pero como las enseñanzas de views sold les impusieron o más bien les enseñaron a que necesitaban chivos expiatorios para poder sobrellevar esa ira o ese enojo este dudo mucho que lleguen a exterminar a los humanos normales pero sí que puedan someter a todas las células o a todos los asentamientos de humanos normales que lleguen a encontrarse o a quedar este con vida en el mundo de cross este entonces si no no se van a exterminar los humanos simplemente si van a a pasar a hacer otro tipo de animales de granja y siento que hasta cierto punto hasta puedan llegar a involucionar para simplemente cumplir el propósito de reproducirse y bueno el mismo método que nosotros estamos haciendo actualmente con las reces los puercos los pollos y cualquier otro animal que sea de consumo humano y bueno amigos míos abarcamos me parece que solamente 27 preguntas pero creo que pueden ver que nos extendimos un poquito de más no se preocupen que les parece si hacemos este tipo de dinámicas este al menos una vez al mes para que ustedes dejen sus preguntas en el post que yo les llegue a dejar y que podamos tratar de responderlo si no en un directo pues al menos de este tipo de método de todos modos la siguiente semana o este muy pronto para no ponerle fecha en específico vamos a tratar de comparar las ideologías que pudieran tener tanto Smokey como Fleshcock en su momento y veamos cuál de los dos en verdad es el cruzado un mundo superior este tanto física como intelectualmente y quién pudiera tener una mejor versión de un mundo utópico para su propia raza de cualquier manera espero que les haya gustado este vídeo que vaya creo que se alargó bastante verdad un poquito más casi una hora y cuarto bueno espero que les haya gustado y si llegaron hasta el final no olviden por favor apoyarme con un like eso me ayudaría muchísimo también no olviden que pueden suscribirse a los miembros del canal pues si es que quieren apoyar el canal de su tío Batsy un poquito más hay membresías desde 20 pesitos hasta me parece que 500 pesos me parece no 250 pesos si 250 pesos este por si alguno de ustedes quieren apoyar más al canal de su tío Batsy al lado de los niveles de cada uno de la donación que ustedes quieran hacer pueden ver las recompensas que hay por si es que quieren reclamarlas más aparte de bueno tener un lugar más en el corazón del tío Batsy y aparecer en todos los vídeos donde ustedes apoyen en ese mes su nombre al principio de cada vídeo que se vaya subiendo si es que no pueden hacerlo pues de todos modos con su vista su like y su comentario también me ayudan muchísimo recuerden que el canal de tío Batsy si bien tiene un poco más de 100 mil suscriptores este también este un poquito más de interacción de su parte para que podamos salir un poquito más a flote ya sé que los cómics de CrossFit no son de lo más popular en este momento pero pues hicimos el compromiso con ustedes y bueno sería una mentira decirles que yo no disfruto haciendo los cómics de CrossFit de cualquier manera hijos míos señoritas yo los vería en el próximo domingo donde vamos a seguir con la historia de CrossFit más 100 y si hay algún tipo de comentario sugerencia o demás para este tipo de vídeos un poquito más informarles pueden dejar informarles informales perdón pueden dejarlo también sus opiniones en la caja de comentarios este vamos a ver si también podemos hacer más adelante un tipo de podcast para que podamos también abordar temas un poquito más personales si es que les interesa saber un poquito más de la vida de su tío Batsy y de historias chuscas de cosas que pudieron llegar o no pasar la su tío Batsy junto con la compañía de un invitado especial bueno eso es todo de mi parte pásenla bien cuídense por favor protéjanse porque este 2020 todavía no se acaba y bueno no se dejen infectar por ninguna cepa cruzada nos vemos en un siguiente vídeo en un próximo vídeo Gracias.